Es preparar la tierra, o sea, crear un ambiente para la planta, propicio, o sea, bueno, para que crezca saludablemente. Entonces, es eso, como todo, ¿no? Estamos preparando la casa, digamos, a la planta. ¿Qué va a necesitar? Necesita humedad, necesita aire, necesita que... ¿Qué hace el compost? O los residuos que se van a ir compostando. Los microorganismos van trabajando ahí debajo. Por ahí es diferente, ahí, digamos, la diversidad, en el bancado va siendo solo, en las capas. En cambio, nosotros, para poder llegar a esto, ¿qué tenemos que hacer en el sustrato? Ahí también se hace un sustrato, porque se va mezclando la tierra con el compost, incluso con la madera que se va también. Lo hacemos de a poco, cuidándole el nutriente a la planta que está arriba. Cuando nosotros vamos a preparar, debemos tener distinto estadio para poder llegar a esto en un lugar. Eso ya está todo, como decimos, la biodiversidad, se va uniendo y se va haciendo todo. Y yo lo dejo, como sé, para optimizar espacio. Yo acá tengo un montón. Yo quiero mi espacio en mi casa, hago ese pocito. Y ahí planto y tengo yo mi espacio. Y no tengo que estar buscando la compostera por allá, la tierra por allá, y buscando el pintero. Pero va a estar todo ahí, se está complementando uno con otro y se va armando el sustrato óptimo para mi planta. Y ahí está todo. ¡Ah, Dios mío!